Matrícula online Estudiantes Renovantes Tutorial Descuentos y Convenios En este paso se muestran las becas internas de arrastre que podrías mantener para el año académico correspondiente. Los beneficios ministeriales se visualizan más adelante en la pantalla de Cálculo y Pago. En caso de que tu beca tenga requisitos, pincha el botón rojo de Seleccionar Archivo. Busca el archivo que respalde esta beca o convenio y luego pincha el botón azul para adjuntar el archivo seleccionado. Te mostrará inmediatamente el archivo que cargaste. Haz clic en Guardar y Continuar. Se te indicará que el proceso queda pendiente y que prontamente se te notificará tu correo cuando el área de matrícula haya validado el documento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!